Gracias por estar con nosotros Bienvenidos muchachos Gracias, muchas gracias por la invitación Te traemos, les traemos un... Urielito Uriel Godínez Uriel Godínez es el creador de la banda Tú eres el creador de la banda Tú hacías antes helados Así es, en México Paletas de helado Helados, sí, de toda mi familia Unos helados muy famosos porque Angélica dice que se los comía todos siempre Así es Muy famosos ¿Qué son los helados? ¿Qué? Helados de la Michoacana Michoacana En Michoacán les traemos un heladito Y miren lo que ha hecho, güey Nos ha traído un montón de paletas de helados desde México ¿Quién? Camarindo Camarindo Ese es camarindo, Raúl Ay Es para toda la producción, ¿ok? Oigan No, es para... No, no, no Pero, espérate, es para toda la producción Así es ¿Sabes qué? Ponla para allá porque ya el gordo ya tiene la suya Pero sí se la va a pagar No, 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 no No, no, no Ya, ven Yo soy de la dieta para ahí Soy de la dieta, pero... Ay, dame Una de limón, pues, para el camarín Una de limón Ay, no, yo también quería el camarín, no, espérame Esa de qué, de arroz Ah, de arroz El camarindo está rico, la verdad Espera No me la voy a comer y tal para no engordar Pero Raúl Está rica, de verdad que está rico Ya rompí la dieta De verdad que está rico Oye, la vamos a poner ahí a un ladito y pues igual Porque si no está, se la se echa a todas Sí Pero bueno Sé que su, este... Bueno, su agrupación La hicieron por... Vía internet Así es Aquí mi compadre y yo Hace siete años que llegamos Bueno, yo, un servidor de México Como les decía Me dedicaba a las paletas de la Michoacana Desde Tocumbo, Michoacán Toda mi familia Y pues bueno, llegué aquí a Estados Unidos Trabajé de troqueo También era troquero Y pues bueno Por el amor a la música y todo Pero me encontré aquí Mi camarada Edgar Que hicimos una agrupación En local, muy local Hace muchos años Y pues bueno Entre él y yo Empezamos a... A buscar muchos A hacer muchas... A buscar a los amigos Que tenían la pasión ¿Tiene un disco local Y ha sacado un disco ahora? Sí, tenemos el más reciente disco Ahí está Que lo tienes en el ICAR Así es Aquí está Y pues todos los muchachos Los encontramos por medio de Las redes sociales ¿Tiene también una canción? Porque nos quedan 40 segundos Para que un cabal Oh, sí Ay, te vas a cantar algo Cántenme Sí, tenemos una canción muy bonita Ay, sí, cántenme Pero qué emoción, chicos Que lo hayan hecho por Twitter Que se han conocido Que ya ven como las redes sociales Se sirven para algo bueno Para robar músicos buenos Aquí está el disco Hay una canción que acabo de componer Hace unos cuantos días Te la voy a cantar Yo sé que te vas a cantar En unos cuantos días Pero, eh Una canción muy bonita para ti ¿O qué? Y dice Mi linda niña me llamo bien Me muero por volverte a ver Una locura de sentimientos Recorriendo toda mi piel Cántenme 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 Cántenme